como el lavado de pies y también la visita de iglesias. Mañana es feriado nacional para vivir la pasión de Cristo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. Lo invitamos a hacer a partir de este momento el mejor informado y le damos un adelanto de lo que tendremos a través de nuestras unidades móviles. Magelia Peralta, buenas tardes. Buenas tardes Gabriela. Continúa el cronograma de Semana Santa y para el día de hoy hay diferentes actividades en el centro cruceño. Pero desde cuándo se acatará el auto de buen gobierno, dónde serán los cierres de calle y desde qué hora, se lo contamos en instantes. Muchísimas gracias. También estaremos hoy con el reporte en vivo de Alejandra Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes Gabriela. Y a un día de viernes santo día en que los fieles no comen o evitan comer carne roja se refuerza el control de la venta de pescado. Esta mañana hubo decomisos en algunos centros de abastecimiento y también ya ha comenzado el cierre de vías para evitar el caos vehicular en algunas zonas concurridas de personas que van justamente a comprar pescado para mañana. En minutos tenemos más detalles. Muchísimas gracias. También tenemos temas policiales con Mario Rocavado. Buenas tardes. Buenas tardes Gabriela. Para informarle que a las 10 de la mañana ingresó a la Fiscalía de Sustancias Controladas el asesor de la Federación Boliviana de Fútbol que tiene que declarar como testigo en el caso Marcet. Sin embargo, él ha refutado esta situación y ahora está como denunciante ante la Comisión de Fiscales. Los detalles se los contamos en breve. Bien, muchísimas gracias. En instantes entonces vamos a estar desarrollando cada uno de estos temas. De esta manera arrancamos hoy. Bienvenidos. Esto es Telepaís. Protesta de gremialistas. Los de mercado mutualista cerraron los ingresos al Palacio de Justicia en reclamo al supuesto favorecimiento que jueces estarían dando a quienes se atribuye la propiedad de los terrenos. Mañana es feriado nacional. Desde el Ministerio del Trabajo confirmaron el asueto obligatorio para el sector público y privado. Hoy se determinó que la jornada de trabajo será continua. Aumentan los casos de influenza. El CEDES confirmó 551 positivos en el departamento de los cuales 12 están hospitalizados, 4 en la unidad de cuidados intermedios. Protesta por accidentes. Vecinos de la avenida Cumavi y Octavo Anillo bloquearon por un momento la vía exigiendo semáforos y señal ética en la intersección donde ya murieron dos personas. A la cárcel por terrorismo, dos adolescentes fueron condenados a ocho años de cárcel en Guayaquil por participar en el ataque armado a TC Televisión. Y hoy en Deportes, en Telepaís Meridiano, llega Mauro Zárate a Blooming. Lo confirma su presidente, Sebastián Peña. ¿Cuáles serán las condiciones para esta tarde en Santa Cruz? Te cuento en minutos aquí en Telepaís con nuestro reporte actualizado de los datos del tiempo. Y comenzamos con información en vivo, Magelia Peralta, a propósito del cierre de calles en el centro de la ciudad para la visita de iglesias esta tarde. Adelante con los detalles. Buenas tardes, Gabriela. Así es. Hoy día, continuando con el programa de Semana Santa, está la visita de las siete iglesias, entre las cuales tendrán que hacer un cierre de calles en todo el centro cruceño. Nos encontramos en este momento con el secretario de Tránsito y Transporte, quien nos va a dar mayor detalle acerca del cierre del día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Qué calles serán las cerradas? ¿Cómo afectará esto todo el centro cruceño? Así es, ¿no? Como secretario de Tránsito y Transporte, por intuición de los alcaldes, nosotros estamos apoyando todo lo que es el tema de las iglesias. Como ven, aquí tenemos un croquis, el tema de la plaza principal, todo alrededor de la plaza. Vamos a cerrar ahora de las seis de las tardes. Y también tenemos el yacuzzi de las iglesias, de las capillas, que también estamos apoyando. Eso está todo el personal saliendo. Y lo que queremos nosotros entre hoy y mañana, tenemos todo este trabajo de tráfico y transporte para tratar de apoyar, ¿no? Que vengan, por favor, el ciudadano, alrededor de dos cuadras. Y también lo viacuzzi, que las capillas y algunas iglesias que vamos nosotros a apoyar, como la Agencia de Nazareno, San Juan de Dios, San Francisco, la Merced. Y este es un trabajo también con la Policía en Tránsito. Esto ya estamos coordinando desde ahora y mañana más, ¿no? Entonces, el cierre de calles hoy y mañana, ¿hasta qué hora? Hoy es de las seis de la tarde hasta las diez o once de la noche. Vamos a estar apoyando. Y mañana empezamos de las cuatro y media de la tarde hasta las once de la noche también, ¿no? Eso es hasta que el tráfico influya. Y lo que queremos nosotros es tenerle a la población paciencia y que se estacionen por dos cuadrantes para poder visitar las iglesias. Muchísimas gracias. Ese es el informe que tenemos desde Tránsito y Transporte. Como saben, desde el día de hoy a las seis treinta inician con el cierre de calles en el centro cruceño hasta las diez o once de la noche para que la gente pueda realizar las visitas a las siete iglesias en el centro cruceño. Y el día de mañana inicia desde las cuatro de la tarde de igual forma hasta las diez o once de la noche, Gabriela. Yemagelia, muchísimas gracias. Información importante para tomar en cuenta. Tránsito está analizando la posibilidad de cerrar la circulación en el Quinto Anillo por el caos vehicular que ya se registra en los alrededores del mercado. Los Bosques. Nos encontramos acá en el mercado Los Bosques. Quinto Anillo, doble vía La Guardia. Nosotros estamos utilizando nuestros efectivos policiales para agilizar el tráfico vehicular y en el caso de ser necesario, por la concurrencia de gente, por el alto tráfico vehicular, en caso de ser necesario, se va a cerrar la vía. Hasta el momento no tenemos necesidad de hacer aquello. Estamos coordinando y trabajando con la alcaldía municipal a través de movilidad urbana. Se encuentran también sus efectivos de la Guardia Municipal con quienes se está ordenando el tema de las comerciantes, de las vendedoras ambulantes y de las personas que están ofreciendo y vendiendo este producto del pescado, cosa de que habiliten y estén transitables por lo menos esta avenida. Y precisamente ante el posible cierre del Quinto Anillo, la Presidenta del Consejo advierte de la posibilidad de que esta área sea tomada por el comercio ambulante. Se va a hacer la fiscalización correspondiente sobre este tema, por lo cual también informar a la ciudadanía de que estén al pendiente el cierre de vías que se vaya a realizar toda vez que sea necesario. Si es que se llega a cerrar el Quinto Anillo, ¿está segura de que no va a ser utilizado para el comercio ambulante? No puedo asegurar nada mientras no se cierre todavía ninguna vía, por lo cual si fuera necesario cerrarla, igual se van a hacer controles correspondientes. Sobre el tema de los permisos que ha otorgado la Alcaldía, 360 bolivianos para iniciar un trámite y de ahí el cobro por metro cuadrado, ¿por qué no se ha hecho un seguimiento para evitar de que estos camiones no utilicen espacios públicos, anulen un parqueo o incluso que estacionen en doble fila sobre el mismo Quinto Anillo? Sí se ha estado haciendo el seguimiento correspondiente, hemos estado desde el día uno que ingresaron los camiones, aún van a llegar más camiones y vamos a estar también fiscalizando estos temas de la mano del Ejecutivo Municipal. Mario Rocavado con más detalles de estos operativos que realiza Tránsito para evitar caos en el Quinto Anillo. Gracias, estamos en la unidad operativa de Tránsito en este día jueves santo con el subdirector departamental de esta unidad quien nos va a dar detalles acerca de los trabajos que está realizando la policía precisamente en el mercado Los Bosques en este día que es bastante concurrido por la población. Coronel, ¿hay cierres en calle? ¿se va a controlar esta situación en este mercado? Muy buenos días, informarles de que la Dirección Departamental de Tránsito ha emitido ya una orden de operaciones para trabajar y resguardar la seguridad principalmente de los peatones en estas festividades religiosas de Semana Santa. De hecho tenemos efectivos que están trabajando en el mercado Los Bosques, en el Quinto Anillo doble Vía La Guardia, regulando el tráfico vehicular, evitando el congestionamiento vehicular en esta zona, dada la gran cantidad de personas que asisten a este centro de abasto para adquirir obviamente el pescado. En su caso se está procediendo a engrampar aquellos vehículos que están estacionados en lugares no permitidos, no autorizados y también se está procediendo o se va a proceder al traslado de estos vehículos en grúas hasta dependencias de tránsito. Se han realizado los cortes en los retornos del Quinto Anillo, sin embargo nosotros vamos a ver de acuerdo a la afluencia de personas al tráfico vehicular en el lugar proceder si el caso ameritase al cierre de la vía, de las dos vías de la avenida del Quinto Anillo. Nosotros estamos sancionando y estamos emitiendo las boletas correspondientes a todo vehículo, sea vehículo particular, de servicio público y en este caso los vehículos frigoríficos que llegan conteniendo este alimento que es el pescado, se están emitiendo las boletas correspondientes y en su caso se está tratando de acomodar a estas cisternas en lugares donde no dificulten el tránsito vehicular. También en horas de la tarde se van a realizar los cortes de vías en las parroquias donde obviamente los feligreses y las personas van a visitar los templos. Tenemos alrededor de 10 parroquias donde va a existir personal de tránsito brindando la seguridad correspondiente, realizándolos el tráfico vehicular y en su caso los cortes que sean necesarios. Muchas gracias. Es el informe desde la unidad operativa de tránsito. El concejal Alberto Baca de Demócratas se ha referido a esta situación de caos en el Quinto Anillo. Culpa a la alcaldía por esto. Lamentablemente, pues, en el desorden está el negocio de la alcaldía y esta es otra prueba más de que la alcaldía es quien fomenta el desorden, la suciedad, la falta de cumplimiento a la ley, a la norma y encima los cuida porque están protegidos por la Guardia Municipal. Acabo de constatar de que están vendiendo el pescado al por menor, digamos, por kilo cuando el acuerdo, en teoría, dijeron ayer los espacios públicos era que sea solamente venta por mayor. Entonces es una competencia desleal contra los formales, que son los que están dentro del mercado. Se está pisoteando el ornato público, se está pisoteando la norma y aquí, ¿quién es el que gana? El único que gana es la gente de la alcaldía porque los ciudadanos no. ¿Por qué, si buscamos una solución, ¿por qué no se pone una feria ordenada para que estos señores puedan vender su producto? En la zona norte, donde no hay mercado de pescados, como hay aquí, ¿por qué no se pone la zona de la doble vía a Cotoca, que es una zona que tampoco tiene provisión de pescado, como hay acá? 360 bolivianos cuesta la solicitud, no la autorización, pero ya con la solicitud vienen todos estos señores, se asientan y la alcaldía pretende cerrar un anillo para generar informalidad, hacerle competencia desleal a los comerciantes de pescado que están adentro, formales en el mercado. Esto es un desastre. La alcaldía demuestra que no tiene planificación, que todo es improvisación y que lo único que les importa es el negocio de los que les paguen el sitiaje por sentarse donde les den la ganda. Nos vamos en vivo hasta la ciudad de La Paz. El presidente Luis Arce participa de la celebración del aniversario del Movimiento al Socialismo. ...un instrumento político. Allá en ese congreso histórico de Santa Cruz, estas organizaciones son a las que el pueblo boliviano les dio la confianza y es a estas organizaciones sociales el que debemos el mayor de los respetos, hermanas y hermanos. ¡Bravo, bravo, presidente Luis! Nuestras organizaciones presentes acá con nuestra central obrera, con todas las organizaciones presentes que están cuidando el instrumento político y quiero yo públicamente reconocer ese trabajo. Hoy hay un plazo del Tribunal Supremo Electoral para que hasta mayo haya una nueva directiva elegida y nuestras organizaciones sociales y el pueblo boliviano con la decisión de llevar a quedarte un congreso en el mes de mayo para elegir esa directiva. Eso lo hacen, hermanos, porque están cuidando a la uaba, están cuidando a quien han parido el instrumento político. Reconocemos y valoramos ese compromiso porque así, cuando un padre quiere cuidar a su hijo, lo va a cuidar hasta el último, hermanas, y están cuidando las organizaciones sociales al hijo que han parido nuestras propias organizaciones sociales, que es el Más y PSP. ¡Vamos, presidente! Hermanos, hermanos, hoy hay muchos desafíos que tenemos como instrumento político. Tenemos un desafío de profundizar la formación de cuadros. Hoy en Más cada vez vemos eso en todas las reuniones, concentraciones, cada vez hay más gente joven que se une al Más y PSP. ¡March, súbímelo! Cada vez hay más jóvenes que simpatizan con lo que estamos haciendo y son los jóvenes los que estamos haciendo. Retomamos ahora los temas locales y hablamos de la situación en los mercados de la ciudad porque la gente ya comienza a acudir a los centros de abastecimiento para hacer sus compras para Semana Santa. ¿Qué es lo que más llevan en esta temporada? Papaliza, zapallo, yuca para comer con pescado, haba y limón para el pescado. Subió la papaliza, el zapallo igual. El zapallo trae dos kilos en cinco y ahora está a seis a cinco el kilo. El tomate sí subió harto. ¿Cuánto sube? Está a 160 la caja, a 180 el kilo. Estamos vendiendo a nueve y a ocho. Bueno, tenemos a la cajota hay de ocho, de doce, hay diez, según el tamaño. ¿De dónde lo traen? Bueno, a la cajota vienen de Cochabamba o algunos de Valle, de aquí de Valle Grande, Los Negros. Algo que llevan bastante también en esta Semana Santa es el queso. Sí, están llevando bastante por estas fechas que no se consume carne y el huevo más que todo y el queso. ¿Los precios cómo están de ambos? Los precios han subido, uno por la exportación y otro por la semana, ¿no? ¿Cuánto lo encuentran? Están ahorita con precios de 24, más económico. El queso se ha incrementado estos días, está con 34 ahora el kilo. Está carito, pero hay que comprar nomás por Semana Santa, no queda de otra. ¿Qué prepara usted con esto? Yo voy a hacer papas rellenas y carbonadas. Yo inicié la Feria del Pescado por Semana Santa en el nuevo Mercado La Ramada. Otra feria habilitada en la ciudad de Santa Cruz es en el Mercado Nuevo La Ramada, donde vamos a encontrar una gran variedad de pescados. Ustedes pueden venir a toda la población de Santa Cruz, tenemos precios económicos, tenemos al por mayor y menor, usted va a encontrar desde 20 bolivianos, del productor al consumidor, así que aquí usted va a encontrar de todo. Usted no necesita de otro lado, tiene yuca, todos los implementos que necesita para la Semana Santa, para preparar este plato que es tan especial. ¿Qué variedad de pescados vamos a encontrar? Aquí vamos a tener lo que es pacún, pejerrey, sábalo, la trucha, vamos a tener el surubí, que es para hacer los chicharoncitos, entonces también tenemos tamba aquí. Se lo pelamos y después se lo partimos a la mitad, en cuarta parte, depende de lo que diga el cliente. ¿Cuánto tiempo demoran en sacarlas esta? Depende, si está congelado un minuto, así, esto de Dios. ¿Cuánto cobra? Dos pesos, dos pesos por pescado. En la feria del Mercado Nuevo La Ramada, además de pescados crudos, vamos a encontrar una gran variedad de platos para servirse, desde pescados a la parrilla, y una gran variedad en sopas. Pescado pacú y sábalo a la parrilla, tenemos también la sopa de pescado, para esperar a toda la población aquí en el nuevo Mercado La Ramada. Los precios que vamos, tenemos pescados desde 25 bolivianos, 30, 35, viene acompañado con mote, yuca, su respectiva papa, y no puede faltar el ajicito. Continuamos ahora con información en vivo, y nos trasladamos hasta el Consejo Municipal, donde a esta hora se registra una protesta de gremiales. Mangelia Peralta, con los detalles, adelante. Buenas tardes, Gabriela, así es, en este momento están gremiales del Mercado Mutualista, las afueras del Consejo. Ellos llegaron hasta aquí, en horas de la mañana, exigiendo a los concejales, sea respetado el derecho propietario del Mercado Mutualista, dado que ellos creen con mucha incertidumbre, respecto a cómo va a quedar esta situación. Hace instantes, nada más, tuvieron una reunión con concejales, entre ellos el concejal Alberti, el concejal Manuel Saavedra, como ustedes pueden ver en imágenes, en el cual se llegó a un acuerdo entre concejales y gremialistas, que desde el día de mañana, se van a instalar mesas de diálogo y trabajo, para poder llegar a un acuerdo entre gremialistas, y que el Mercado Mutualista, quede en manos del municipio, como desde un inicio ellos estaban exigiendo. Luego de haber conversado y haber quedado con este trato, es que los gremialistas están levantando esta protesta, aquí a las afueras del consejo, en horas de la mañana, habían incluso muñecos en la parte del ingreso, representando a algunos de los concejales, estaban también evitando que el tráfico circule de manera regular, habían dos calles cortadas, llegó hasta el lugar la unidad de antibotines, también estaban gendarmes municipales, para evitar mayor conflicto, pero a esta hora del día, tras la reunión realizada entre los gremialistas, y los concejales que vimos en imágenes hace un instante, es que se ha determinado que mañana se instalarán las mesas de trabajo, y de esta manera, es que se está ya desconcentrando poco a poco, las personas a las afueras del consejo, para nuevamente habilitar estas calles, y que la gente pueda transitar de manera normal, Gabriela. Bien, muchísimas gracias Magelia, nos mantendremos atentos a cualquier novedad desde el consejo. Tienen que dar solución. La transillería debe intervenir en este tema. El sindicato del puertuario no permite cargar, ni permite descargar. Hay preocupación por lo que sucede en Chile, y que está afectando directamente al comercio internacional de Bolivia, el equipo Unitel se trasladó hasta Pisiga, frontera con Chile, donde buses y camiones de carga pesada, esperaban poder pasar este punto desde muy temprano. Sin embargo, la advertencia por parte de los efectivos del orden, es que más adelante, en el puerto de Iquique, se encontrarían con la movilización, por parte del personal del sindicato, de la empresa Iquique Terminal Internacional, que asumió esta medida de presión, desde el pasado 21 de marzo, y que está perjudicando a los transportistas bolivianos, que no pueden ingresar mercadería de importación, con destino a nuestro país, desde hace ocho días. Muchas gracias, así es, este jueves se cumple la octava jornada de punto de bloqueo en el puerto Iquique, por parte del personal de Iquique Terminal Internacional, una medida de presión que han asumido el pasado 21 de marzo, debido a la desvinculación de uno de los miembros de su compañía. Ellos han señalado que están abiertos al diálogo, sin embargo, al momento, transportistas bolivianos se han visto perjudicados. Nosotros nos encontramos en estos momentos en Pisiga, en la frontera con Chile. Le voy a mostrar el panorama que se registra a esta hora de la tarde. Un número importante de buses, de viajes interdepartamentales, de camiones de carga pisada, intentan ingresar al país vecino de Chile. Sin embargo, la advertencia por parte de efectivos del orden, que están realizando los controles en este punto fronterizo, es que se van a encontrar con una movilización en Puerto Iquique, por parte del personal de Iquique Terminal Internacional, quienes han asumido esta medida de presión, y quienes han señalado también que están abiertos al diálogo. Sin embargo, hasta esta jornada no existe ningún pronunciamiento, pero sí los reclamos y la molestia por parte de los transportistas bolivianos. Son alrededor de 200 camiones de carga pesada que se han visto perjudicados. Señalan que ellos tienen que cancelar multas debido a los retrasos en la entrega de la mercadería de importación con destino a Bolivia. Nuestro viaje continúa en minutos, nada más nos estamos trasladando hasta Puerto Iquique para poder compartirles, reflejarles lo que está ocurriendo en estos momentos, y tratar también de conversar con los transportistas, porque sus representantes se han pronunciado, piden la intervención del consulado. Al momento no existe ese pronunciamiento, y nosotros en el siguiente contacto le estaremos ampliando la información a propósito de esta octava jornada de movilización en el Puerto Iquique. Y le mostramos imágenes aéreas de cómo luce esta zona en un recorrido por la frontera con Chile a la altura de Pisiga. Se puede observar el número importante de buses y camiones de carga pesada que están intentando pasar el lugar fronterizo. Son ocho días ya de bloqueo en el puerto de Iquique por parte de personal del sindicato Iquique Terminal Internacional. Hay muchas personas que se ven perjudicadas, que deben esperar horas en los buses intentando pasar este punto. Transportistas de camiones que también han expresado su molestia al verse perjudicados por esta medida de presión que persiste en el lugar, y al momento no hay una solución, no hay diálogo para poder superar el problema. Nuestro equipo continúa el viaje hasta el lugar de conflicto para reflejar esta problemática. ¿Cuál es el balance que hace el dirigente del transporte pesado internacional desde Santa Cruz? Escuchemos. Bueno, lamentablemente esta situación que se está dando en el puerto de Iquique en el IT es un problema personal que tiene un trabajador con esta empresa, pero repercute directamente en todo lo que es el comercio exterior, todo lo que es la cadena productiva, todo lo que es la cadena logística. Más de mil camiones están aproximadamente perjudicados, son 200 camiones por día que deberían cargar solamente de importación, o sea, retornando al país, más los camiones que están con cargas de exportación, minerales, soya y otros productos derivados, están perjudicados, no pueden trabajar. Entonces, imagínense la repercusión que tiene un problema aislado en Chile, repercute de sobremanera en lo que ocurre la economía nacional. ¿Cuánto pierde por día de camión parado en Iquique? Aproximadamente son 2.000 bolivianos que se pierde por día por cada camión que está parado, además de las multas que se tienen que pagar, por ejemplo, los importadores que tienen contenedores de importación y que están venciéndose los equipos de estos contenedores, aproximadamente son entre 1.000 y 1.500 bolivianos por contenedor, que de igual manera, entonces son miles de camiones que están en este momento y sobre todo la economía está perjudicada del país. Está lamentablemente el gobierno boliviano totalmente aislado, no se preocupa porque es todo lo que es la cadena, todo lo que es la exportación, importación de los productos bolivianos. Desde la Cámara de Exportadores calculan en 700.000 dólares de pérdida por día en Santa Cruz, a consecuencia de este bloqueo. Más de 200 camiones bolivianos están parados en Iquique. En ocho días ya perjudica al sector exportador del país. Rafael Rivas, gerente técnico de la Cadex, informó cuánto dejan de mover económicamente el sector por día en carga. Está en el monto alrededor de los 700.000 dólares por día. Obviamente eso no es una afectación directa, sino es el valor de la carga. Si hablamos de afectación, tendríamos que primero calcular los sobrecostos logísticos y tal vez alguna multa. Cada camión parado cuesta por día más o menos arriba de 150 dólares, dijo Rivas, e informó qué productos son los que salen de Bolivia al puerto de Iquique, en Chile. Hay principalmente madera, cueros, cueros semi-terminados, hay productos agropecuarios, carne, también productos agroindustriales y minerales. Minerales en lo que es metálico y no metálico que salen por ese puerto. Los productos que se importan de Chile por Iquique son electrodomésticos e insumos industriales que llegan a Bolivia, aseguró el gerente técnico de la Cadex, quien aclaró que se está pidiendo se dé solución a este conflicto interno de trabajadores portuarios en conjunto con el gobierno para así evitar más pérdidas para el sector. Es un trabajo conjunto entre públicos y privados para que podamos coadyuvar a que se resuelva el problema. Lamentablemente fuera del país la incidencia no es tan directa de nuestras autoridades y de nosotros mismos. Y desde el IPS, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, calculan las pérdidas en 6 millones de dólares a nivel nacional. El conflicto de trabajadores portuarios en Iquique genera pérdidas para los bolivianos. Así lo reflejó el gerente del ICSEE. Según datos oficiales, el año pasado hemos movido entre exportación e importación un total de 2.100 millones de dólares y un millón de toneladas. Eso significa una afectación diaria de casi 6 millones de dólares. Solo en lo que respecta a la carga de exportación e importación que está detenida, que no se puede ya sea embarcar hacia Puerto Ultramar o también recibir esas cargas hacia nuestro país. Tragar el canal Tamengo es una alternativa para dejar de depender de los puertos chilenos, aseguró el gerente del ICSEE y así convertir la hidrovía Paraná-Paraguay en una alternativa para el sector exportador boliviano. Y la alternativa idónea, tratándose de una salida al mar, es la hidrovía Paraguay-Paraná. El año pasado por la hidrovía Paraguay-Paraná hemos movido más de un millón de toneladas, pero eso es muy poco en relación a todo lo que podríamos nosotros dejar de depender de los puertos de Iquique, de Arica, Antofagasta, de los puertos peruanos incluso. Y para eso es que tenemos que hacer simple y llanamente, y se lo hemos dicho N veces en la Cancillería del país, convertir la hidrovía Paraguay-Paraná en un corredor fluvial de integración, involucrando al Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Dos horas con 58 minutos, continuamos con más para hablar de este caso que conmovió a todos. Una menor de edad que fue raptada el pasado lunes. De acuerdo con el testimonio de la madre, ella se encontraba vendiendo dulces junto a su hija cuando desapareció. Tras conocerse el hecho, efectivos de la FELC iniciaron la búsqueda que permitió encontrar a la pequeña varias horas después en una rotonda de la avenida Alemana y Cuarto Anillo. Finalmente, esta menor fue recuperada y estaba en manos de dos sujetos en situación de calle. Posteriormente, fue devuelta a su madre. Según el reporte de la policía, estas dos personas, investigadas por la desaparición de la bebé, ya fueron arrestadas y van a ser imputadas en las próximas horas. Escuchemos el informe que brindaba esta mañana el director de Trata y Tráfico de Personas de la FELC. Hemos realizado el operativo, hemos podido advertir que si se trataba de la menor, estaba con la misma ropita que en el momento de la desaparición y se encontraba en el piso, obviamente debajo de una manta, y nos llamaba la atención de que estaba con personas en situación de calle. La denuncia de la madre, que ella tiene un comercio por los pozos, en el mercado específicamente, entonces es en ese momento que sustrajeron a la menor. Ya fueron identificados por la madre y por todo un grupo de personas que estaban acompañando a la madre también, que trabajan en el mercado, específicamente no dentro del mercado, pero sino aledaña al mercado, ¿no? Entonces, ya ha sido identificado precisamente que él ha sido el que sustrajo a la menor. En este caso, la persona que sustrajo a la menor no estaba consciente. Son personas, son de situación de calle, ¿no? Que posiblemente son consumidores de bebidas, de sustancias controladas. Y ya está buen recaudo, ya lo tiene la Defensoría, y están realizando los procedimientos correspondientes, ¿no? Para el cuidado de la misma, y lo más importante es estar al lado de su madre. Y le mostramos a continuación esta protesta que protagonizaron gremialistas del mercado mutualista esta mañana. Llegaron al Palacio de Justicia para reclamar por la supuesta venta de los terrenos de su centro abastecimiento. Cerraron el ingreso del Palacio señalando que querían ser escuchados por los jueces, a quienes acusan de favorecer a personas que se atribuyen la propiedad de los terrenos del mercado mutualista. Por algunos minutos no se permitió el ingreso ni la salida de abogados y fiscales. Finalmente, policías antimotines llegaron al lugar para resguardar el edificio. Continuamos ahora con información del espectáculo. Bienvenidos a nuestro sector de espectáculos. Estamos a punto de despedir el mes de marzo y recibir abril. Que se viene con una agenda cargada de muchas actividades culturales y artísticas. Arte y cultura se viene en Santa Cruz. Estuvimos en el lanzamiento de la agenda cultural de abril en el Museo Altillo Beni. Danza, teatro, circo, música y títeres para toda la familia. Más de 300 actividades entre obras de teatro, canto, baile, música y también en los centros culturales con el semillero de talento. No se olviden que el primero de abril la gran celebración es la fiesta de la Casa de la Cultura. 56 años estamos cumpliendo y tendremos grandes actividades a partir de las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. Y de ahí todos los festejos que se van a venir todo el mes. ¿Qué opina usted de la agenda cultural de abril que se viene cargado de mucha cultura? Está brutalmente hermosa la agenda cultural de abril, señores. Todos los que viven en Santa Cruz tienen una cantidad de actividades espectaculares. Hemos sido tomados en cuenta para empezar el primero de abril con el aniversario de la Casa de la Cultura. No, usted tiene que ir a todas las actividades porque hay muchas. Hay que seguir toda la agenda cultural. Aproveche, lleve a sus niños, lleve a la familia para que se divierta, para que se distraiga. Para eso estamos nosotros y eso es lo que hacemos en la agenda cultural. Ayer fue el Día Mundial del Teatro y en Santa Cruz nuestros artistas lo celebraron a lo grande, con una caravana en el centro de la ciudad, cantando, bailando y celebrando esta fecha tan importante. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Así comienza la celebración del Día Mundial del Teatro con actores que están presentes y celebrando este gran día. Ahora estamos celebrando el Día Mundial del Teatro y Santa Cruz no puede ser indiferente a esta fiesta que reúne a todos, a todos, todos los trabajadores que hacen teatro, que hacen cultura por esta ciudad. Estamos felices, contentos, porque estamos festejando nuestro Día Mundial del Teatro. Muy felices estamos nosotros aquí festejando las festividades del Día Internacional del Teatro aquí en Santa Cruz de la Sierra. Lo que más me gusta del teatro es que te puedes expresar y perder la vergüenza que uno tiene. ¿Qué personajes tenemos en esta caravana en el Día Mundial del Teatro? Tenemos de todo, tenemos de las clásicas historias chiquitanas. Acá tenemos con amigos de Montero, acá yo estoy representando el pepino y tenemos personajes de todas las diferentes obras con máscaras hechas acá en Bolivia por manos de nuestros artistas. Definitivamente Semana Santa está inspirando a todos y tres cantantes muy reconocidas en nuestro medio unieron su voz para presentar el tema La Bondad de Dios. Estamos hablando de Belcar Aníbal, Guisela Santa Cruz y Claudia Santa Cruz. ¿Qué representa esta canción La Bondad de Dios? Presenta paz y esperanza porque estamos en tiempos difíciles decidimos cantar La Bondad de Dios para que llegue a todos los corazones de todas las personas que lo vean y lo escuchen. Tu fidelidad sigue persiguiéndome... ¿Qué destaca usted de esta canción? El amor que tiene Dios para nosotros. Agradecerla a través de esta canción tan linda y decirles a todos de que no nos olvidemos de que el Señor Jesucristo nació y murió por nosotros. Es un tema de agradecimiento a Él porque es nuestro Padre Celestial. En Semana Santa, La Bondad de Dios. Tres horas con doce minutos condenamos con información en vivo. Aumenta la venta de pescados por Semana Santa y estamos con nuestras unidades móviles en dos puntos importantes de provisión precisamente de este producto. Alejandra Fernández desde el Cuarto Anillo. Adelante. Así es, nosotros estamos en el Cuarto Anillo Virgen de Cotoca, un lugar muy típico y muy conocido para comprar pescado tanto crudo como cocido. Y les vamos a mostrar cuál es la oferta que se tiene en este punto de la ciudad. Y tomar en cuenta que está abierto, pese a que aquí está cerrado el paso porque se está construyendo un viaducto, pero la feria está totalmente abierta para que la gente pueda venir. Se está vendiendo pacú, surubí y también sábado. Y aquí la señora nos va a dar, por favor, los precios para que la gente pueda conocer. El pacú, ¿en qué precios estamos? El pacú tenemos de 35 y de 30. Los más grandes están a 35, el kilo. También tiene sábado, ¿no? Tenemos también sábado. ¿Tenemos de 30, 40? Tenemos de todo precio, tenemos, por decir. ¿A partir de 30? Del tel pacú, sí, 30. Tenemos desde 20, 30, 40, 50. ¿Surubí también? Tenemos también, tenemos a mitad. ¿A qué precio están, por favor? Estos de aquí están a 50, 50 el kilo. ¿Es el que llega de Argentina? Sí, sí, el que llega de Argentina. Bien, hay una amplia oferta, entonces, aquí, tanto de Pacú, Sábalo y Surubí, los tres pescados más consumidos en esta fecha. Ya han escuchado los precios. La gente puede venir. Y no es lo único, la gente también puede venir si quiere disfrutar y a comer un pescado cocido. Están los puestos ya habilitados desde ahora para que se pueda llegar a consumir. Sopa de pescado, pescado a la parrilla, chicharrón de Surubí, también hay pescado frito. Y al igual que hay todos los ingredientes para poder cocinar en casa, como yuca, maíz y todos los acompañamientos necesarios para poder comer en esta fecha. Ya reiteramos, está abierta, ya están vendiendo aquí en el cuarto anillo y Virgen de Cotoca, pese a que hay un cierre de la calle por la construcción que hay. Así que la invitación por parte de los comerciantes está hecha para que pueda la gente venir a abastecer a este punto de la ciudad o comprar para poder cocinar en casa. Muchísimas gracias, Alejandra Fernández. Veamos ahora cuál es el movimiento que se registra en Mercado Los Bosques. Mangelia Peralta, adelante. Buenas tardes, Gabriela. Así es. Nos encontramos en el Mercado Los Bosques, un punto bastante requerido por la gente debido a la venta de pescado. En esta Semana Santa la gente está buscando tanto pescado cocido como pescado crudo. Y en esta oportunidad nosotros quiero que ustedes vean, por favor, hay variedad de productos para que la gente se pueda servir al gusto de lo que ellos prefieran. Vamos a ver por este ladito. Muy buenas tardes. ¿Qué pescado va a encontrar la gente por este lado? Muy buenas tardes. Van a encontrar desde sábalo, pacú, chicharrón, sopa de pescado, pescado frito. ¿Desde qué precios van a encontrar? Precios económicos, así es para toda la familia. Desde 25, mire, este es el tamaño de 25, mire. Grande, mire, 25. Y de ahí lo más grande ya serían de 30. Solo dos precios, 25 y 30 accesibles. ¿Desde qué hora van a atender el día de mañana? Desde las 6 de la mañana ya van a atender todo. La sopa, pescado, pacú, chicharrón, todo. Desde las 6 de la mañana. Muchísimas gracias. El mercado de los bosques es un punto bastante visitado por la población cruceña, debido a que pueden encontrar tanto pescado cocido como ustedes vieron en imágenes. Y también, por otro lado, van a encontrar todo lo que es pescado crudo, para que ustedes puedan realizar también en sus hogares, en familia. Todo van a poder encontrar aquí. Y también los insumos necesarios para realizar estos pescados, tanto a la parrilla como para el horno. Depende de los gustos de la familia. Hoy jueves, este lugar está muy lleno. Gabriela, está bastante repleto. La gente ya se ha dado cita para poder degustar los platos que sirven en este lugar. Y también para comprar el pescado para el día de mañana, Gabriela. Perfecto, Magelia. Muchísimas gracias. La invitación, entonces, es adquirir sus productos para esta Semana Santa. Y precisamente por esta celebración, tanto en el mundo católico como cristiano, es que la gobernación ha emitido el auto de buen gobierno, que rige a partir de las 0 horas de este viernes. Informar a la población que desde las 0 horas del día viernes hasta las 23 y 59 horas de ese mismo día viernes, se prohíba el consumo y expendio de vías alcohólicas. También se encuentra prohibida la celebración de juegos de azar, celebración de fiestas con conjuntos musicales, equipos de sonidos u otros similares, en lugares públicos o privados en todo el departamento de Santa Cruz. A los fines de este decreto, se está coordinando con los gobiernos municipales de todo el departamento para que ellos puedan emitir normas institucionales de carácter municipal con similares finalidades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, al quedar encargada dentro de la institución con este tema del decreto departamental 446 del auto de buen gobierno, es la responsable de coordinar con la policía departamental los controles respectivos. Y en el marco de las celebraciones por Jueves Santos en la Catedral, hoy se llevó adelante una misa para los enfermos, las personas con discapacidad y también para los ancianos. Este jueves Santos, felireses han dado cita en la Catedral para asistir a la misa de las 10 de la mañana para enfermos y ancianos, pidiendo paz, salud para toda la familia. Asistiendo a misa para dar gracias al Señor y unirme con todos los que están más enfermos y nosotros, por lo menos yo ya también tengo mis achaques, y recordando a las personas que quiero y que también sé que están delicadas de salud. Asistiendo, preparando ese espíritu para vivir en su plenitud lo que es un Jueves Santo, una Semana Santa, el recogimiento de nuestro espíritu para poder vivir y acompañarlo al Señor en toda su angustia, su pasión que Él vivió. Yo vengo especialmente por una sobrina que está con cáncer y también vengo a pedirle al Señor su misericordia para todos los enfermitos que están en los hospitales y que no pueden venir. Y como esta es una misa para enfermos y también nosotros que estamos enfermos espiritualmente muchas veces. Siempre vengo a esta misa yo. Por lo general, salud para toda mi familia. Si Dios quiere, lo vamos a hacer en un grupo de amigos, incluyendo la familia. Sí, siempre lo hacemos. Continuamos ahora con información deportiva. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información deportiva aquí en Telepaís Meridiano. Y es la noticia que estaban esperando todos los hinchas bluministas. Finalmente se termina la novela y Mauro Zárate y Ariel Cabral son nuevos jugadores de la Academia. Y se terminaron el ida y vuelta de correo de la FIFA hacia Blumin. Hay buenas noticias y para eso estamos con el vicepresidente de la Academia. Noticias buenas para los hinchas de Blumin. Ya pueden habilitar jugadores. Buenas tardes. Es grato comunicarle a todos los hinchas de Blumin que por fin pudimos habilitar, por fin salió humo blanco. Y bueno, ahora esperando que llegue el partido de hoy, por supuesto, que es lo más importante. Y ahora mismo ya cerrando el tema de los pasajes y todo lo demás con el jugador que viene. Mauro Zárate, tiene incluso la polera y es jugador oficial del equipo celeste. Ahí está la 19, va a lucir el jugador argentino. ¿Cuándo estaría llegando Mauro Zárate? Estamos ahorita coordinando el tema de los vuelos. Yo creo que ya para mañana a las 5 de la tarde está llegando. Y la presentación oficial se va a hacer en una de las empresas oficiadoras a las 7 de la noche. ¿Cabral también viene? Sí, viene también Cabral. Bueno, con eso equipo completo. ¿Van a sumar más jugadores o no teniendo en cuenta que se abrió el libro de pases? Estamos viendo el tema de un delantero más. Estamos viéndolo ahora mismo. Estamos en tratativas con él. También es de élite. Así que estamos viendo ese tema, ¿no? Bueno, buena hora. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el vicepresidente de la Academia Celeste confirmando que Mauro Zárate ya es jugador de Blumen y estará arribando este día viernes. Y hablando justamente de Blumen, hoy tiene una verdadera final. El partido reprogramado ante Aurora a partir de las 20 horas en el estadio Ramón Aguilera Costas. El equipo de Carlos Bustos tiene que ganar para seguir en carrera en este torneo de apertura. Blumen jugará hoy un partido bisagra en su intención de meterse a la fase 2 de la Inter Series. Los celestes se ubican a dos puntos del equipo del pueblo que está en zona de clasificación. Si hoy ganan los de Bustos, pasarán al segundo lugar. Y aunque le faltarán dos partidos, ya tendrán el boleto en mano para la segunda etapa. Y dependerá de los mismos académicos para no soltarlo hasta el final de la primera fase del campeonato. Que sabemos lo que nos jugamos, va a ser complicado el partido, pero sabemos que en nuestra casa nosotros nos tenemos que hacer fuerte y ganar el partido como sea. Para el partido de hoy serán bajas Denis Pinto y Durán por lesión. En contrapartida ya están con el plantel Rafinha y César Menacho tras los partidos con la selección boliviana. Y el encuentro de hoy está programado para las 20 horas. Un partido muy importante para nosotros, el que tenemos ahora el jueves sobre todo. Sabemos que acá en nuestra casa tenemos que sacar los tres puntos y bueno, hemos trabajado la semana para eso. Nos cruzamos de vereda y hablamos de Oriente, que este fin de semana tiene un partido más que importante. También ante Bolívar en la Ciudad de La Paz, el equipo dirigido por Tucho Antelo tendrá varias bajas en la Ciudad Maravilla. Para visitar a Bolívar, Víctor Hugo Antelo tendrá seis bajas obligadas. Marcos Riquelme, John García y Carlos Áñez por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Kevin Salvatierra, el portero Alejandro Torres y Rashid Nassib se encuentran lesionados. A pesar de ello, los albiverdes anuncian que irán por los tres puntos a la Ciudad de La Paz. Así que bueno, esperemos buscar el resultado, sabiendo que tenemos algunas bajas, pero el equipo está bien, están todos metidos en la cosa. Así que bueno, como te dije, esperemos seguir y vamos a ir en busca de los tres puntos. En el grupo D, los albiverdes ocupan el segundo lugar, por lo que están en zona de clasificación. Para mantenerse allí, buscarán por lo menos una unidad en la sede de gobierno. El Clásico Nacional está programado para el domingo a partir de las 17 horas con 30 minutos. Obviamente que la unidad del grupo, por ahí cuando arrancamos el año, si no ha hecho puesta de arriba el tema de resultados. Pero bueno, ahora encontramos el rumbo, el camino. Así que bueno, esperemos seguir por esa línea y que los resultados nos sigan acompañando. Vecinos de la avenida Acumavi y Octavo Anillo, donde ayer se produjo un fatal accidente de tránsito, protestaron esta mañana. Incluso llegaron a bloquear la vía por algunos minutos, exigiendo la instalación de semáforos y señal ética. Vamos a tomar este octavo anillo, vamos a ir a la alcaldía. Si el alcalde está sordo, seguramente con todos nosotros le vamos a abrir el oído y el entendimiento de las desgracias que pasan acá en nuestro barrio. En toda esta zona. ¿Considera señora que ese reductor de velocidad es suficiente? No, ya lo manifesté, eso no es. Si ustedes son testigos, vean este flujo de vehículos y la velocidad que imprimen, no están respetando eso. Aquí esto es de alto tonelaje, tráfico de alto tonelaje, camiones, de esos trailers, flotas y todo tipo de vehículos. La familia ha tenido accidentes también aquí en esta avenida. Y me duele que el alcalde no atienda nuestras peticiones. Ya más de cinco años que venimos pidiendo que se nos ponga el reductor de velocidad, que se nos ponga el semáforo. Y hasta la fecha el alcalde no nos ha dado en cuenta a nosotros. Necesitamos aquí nosotros semáforos, porque la reducción de velocidad no nos sirve de nada, porque igual se están pasando como usted puede ver ahorita. Y a propósito de las motocicletas, hablamos con Tránsito sobre los accidentes que éstas están provocando. Escuchemos el informe. Según la Unidad Operativa de Tránsito, el uso de la motocicleta se ha incrementado en Santa Cruz. Sin embargo, muchos de estos conductores incumplen las normas. El uso de la motocicleta de tres ocupantes, lo que están infringiendo las normas. Yo creo que los ciudadanos conocemos las normas, pero en algunos casos no queremos aplicar. Máximo se puede llevar un pasajero y ambos deberían estar con el casco de seguridad. El incumplimiento al reglamento y las normas de tránsito puede ser fatal en algunos casos. En los últimos hechos de tránsitos, con víctimas fatales. Pero, ¿cuáles son las faltas más comunes por los conductores y pasajeros de motocicletas? Bastó un recorrido por algunas avenidas de Santa Cruz y pudimos evidenciar pasajeros sin casco, conductores que exceden la velocidad permitida y otros que realizan maniobras peligrosas. La norma de tránsito es clara. Tanto el conductor como el pasajero deben obligatoriamente usar el casco de seguridad. Este es un elemento básico el cual en algunos casos le va a permitir salvar la vida. La capacidad máxima de pasajeros que puedan utilizar, en el caso de las motocicletas, es de uno, un pasajero. Lastimosamente se observa y se ve a diario que este vehículo motorizado, pues, están llevando dos hasta tres pasajeros, ¿no? Desde tránsito, el subdirector departamental instó a cumplir el reglamento. Vamos a continuar con esta tarea de concientizar a la gente y pedimos a los señores conductores por su seguridad. Usen el casco de seguridad tanto el conductor como el pasajero. Informaron que los controles serán más intensivos, ya que la noche de este miércoles, 38 infractores fueron conducidos a dependencias de tránsito. Ya hablamos ahora de este otro accidente que se registró también ayer, pero en la zona del cordón ecológico, donde fue atropellado un hombre en situación de calle. Se le practicó el test de alcoholemia tanto al conductor como a la víctima. El test del conductor salió negativo, pero el de la víctima, positivo. En el caso del señor, más conocido como Vinchita, hecho de tránsito, atropello, suscitado el día de ayer, cerca al mediodía, en el cual esta persona fue atropellada. Realizada la alcoholemia correspondiente tanto al conductor como al peatón. En este caso el conductor salió sobrio, tiene la licencia de conducir y obviamente el peatón estaba de acuerdo al informe de laboratorio, estaba con grado de influencia alcohólica de 1.2, lo cual obviamente es sancionable de acuerdo al Código de Reglamento de Tránsito. En todos los casos donde existen lesiones a personas, daños materiales de consideración, la dirección de tránsito pasa a conocimiento del Ministerio Público. Y será la autoridad fiscal quien valore las pruebas, valore las circunstancias de cómo se ha suscitado el hecho de tránsito. Y en su caso es quien pone en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, en todo caso el juez, para solicitar una audiencia de medida cautelar. Nosotros cumplimos con poner en conocimiento el Ministerio Público y bueno, a la fecha no tenemos todavía conocimiento de que haya solicitado una audiencia de medida cautelar en el caso del Vinchita. Según el exdirector de la FELC, el coronel Juan Carlos Ramos, la imprudencia tanto de conductores como de peatones y también el incumplimiento de las normas de tránsito es lo que está provocando tantos accidentes. La situación problemática o la problemática del tránsito emerge exclusivamente por la falta y la inobservancia de las normas, ya sea como peatón, como pasajero o como conductor, en todo sentido. No siempre hay veces que tenemos que tomar en consideración los resultados fatales que se están produciendo y que se producen todos los días. ¿Dónde está en realidad el mecanismo para poder generar la cultura vial de seguridad a nuestros niños, obviamente, en la familia y posteriormente también el Estado? Un Estado donde en realidad debería proporcionar los insumos necesarios, digo yo, la ingeniería vial del tránsito, semáforos, señales horizontales, verticales, tenemos la norma, pero no la respetamos en ninguno de los niveles y solo nos ponemos en atención cuando suceden estos hechos trágicos. Y ahí empezamos a buscar simplemente nada más quién tuvo más la responsabilidad. Las conductas de los seres humanos cuando están como conductores exclusivamente deben ser más con precaución. Pasamos a otros temas y hablamos ahora de la situación del hospital japonés, porque nuevamente se encuentra saturado. Hoy se volvieron a ver imágenes que son recurrentes en este tipo de situaciones. Pacientes siendo atendidos en los pasillos, sufriendo incomodidades, recostados en las camillas. Se observaron también varios durante esta jornada que buscaban atención. Tratamos de contactar a personeros del hospital y de la gobernación, pero no fue posible. En el hospital japonés, familiares de los pacientes, algunos que no quieren identificarse e indican que no hay medicamentos. La atención en el hospital está bien, está correcto, está dentro de las normas. Lo que no tenemos es medicación para los pacientes. Sí, no, no hay medicamentos, porque nosotros hemos comprado varias cosas de lo que le están pidiendo a mi hermana. Las recetas deben comprar afuera en farmacia. Manifiestan que no hay tabletas, tampoco hay suero. Las recetas vienen así. Ellos cuando dicen que no hay, le ponen cero. No hay, no hay. No hay nada, no hay ni un suero. A comprarla afuera. Yo estoy comprando hace tres días afuera. Hay, por decir, sobre 10, un 2%, un 2%, que es lo mínimo que hay que tiene ahorita el hospital. Casi nada. ¿Hay suero? No, no hay. Yo compré suero. A mí me han pedido mi tableta y no, no había. No encontré. ¿Suero? No, no. La primera vez le dieron, pero después ya no. A esto se suma la falta de espacio. Indican que el hospital se encuentra saturado. Está lleno, está saturado. La atención de los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen, con lo que hay. Y me han derivado ya nomás a la villa, ¿no? Porque la verdad no hay espacio. Está saturado y... Está lleno como siempre, pues, ¿no? Contramos ahora con información del ámbito internacional. Y es que en Guayaquil, Ecuador, han sido condenados a ocho años de cárcel dos jóvenes que participaron del ataque armado a un canal de televisión. Una jueza de la Unidad de Menores Infractores en el Complejo Judicial Florida, en Guayaquil, sentenció a ocho años de prisión a dos menores de 15 y 17 años por el delito de terrorismo. Ambos, el pasado 9 de enero, participaron en la incursión armada a las instalaciones de TC Televisión. Cuando 13 hombres ingresaron violentamente a la estación televisiva y sometieron a periodistas y personal técnico, a quienes golpearon e insultaron durante un programa en vivo. 77 días después del hecho, la jueza espléndida Navarrete de Justicia Juvenil dictó sentencia tras la presentación de las pruebas por parte del fiscal César Peña, quien pidió la pena máxima para ambos menores que son hermanos. La Fiscalía presentó más de 40 pruebas documentales entre informes periciales, partes, denuncias y versiones. Los 11 implicados restantes son mayores de edad y esperan que se realice la audiencia respectiva en un juicio aparte. Y en rechazo a los controles se ha registrado un motín en una de las cárceles de Guayaquil, Ecuador. La cárcel regional de Guayaquil fue escenario del más reciente amotinamiento protagonizado por Reos. Videos grabados desde el interior de prisión durante la noche de este miércoles evidenciaron como varios reclusos quemaron colchones como una muestra de rechazo a la intervención de policías y militares en el sistema penitenciario, en cumplimiento al estado de excepción. Durante esta jornada también se escucharon detonaciones. Incluso hubo privados de libertad que transmitieron en sus redes sociales lo que sucedía en las celdas. Aseguraban que son víctimas de abusos y maltratos por parte de los uniformados. Mientras eso ocurría adentro, decenas de personas acudieron a los exteriores a buscar información sobre sus familiares recluidos. Las llamas y el humo que salían desde prisión incrementaban la tensión en el lugar. A la par, cientos de militares llegaban a reforzar la seguridad. Entraron a pie y en camiones, al igual que ambulancias. Poco después, el comandante zonal de la policía, Víctor Herrera, mencionó que retomaron el control del perímetro del centro penitenciario tras la activación de protocolos. Contraremos con más información para hablar de Jueves Santos y la tradicional visita de iglesias. Priscila Hurtado con los detalles. Jueves Santos y miles de fieles católicos se vuelcan a las calles a realizar la tradicional visita de las siete iglesias. Los cortes de las rutas se harán a partir de las cinco de la tarde, donde efectivos policiales estarán cortando las iglesias una cuadra a la redonda. Otra de las iglesias visitadas durante el Jueves Santo es la iglesia La Merced, la cual estará cerrada sobre la calle Colón, desde Buenos Aires hasta la calle Engabi. La iglesia San Francisco es otra de las iglesias visitadas por las diferentes familias, la cual va a estar cerrada en la calle Aroma, entre Arenales y Bolívar. Otra opción de recorrido en este Jueves Santo es la iglesia San Roque, la cual va a permanecer cerrada toda una cuadra a la redonda. Los evangélicos también alistan la celebración por Semana Santa, pero se enfocan en la resurrección de Cristo. Bien, principalmente lo que nosotros los creyentes hacemos es simplemente alabar a Dios de una forma más especial durante estos días. ¿Por qué? Porque tal vez es importante destacar que la resurrección de Cristo es el pilar fundamental de nuestra fe. ¿No es cierto? Entonces celebrar a Jesús en este tiempo es muy importante, hacerlo en unidad en las casas como también en las iglesias. Realmente la resurrección representa la fe de todos los cristianos. Entonces eso es lo que celebramos en esta fecha y por eso creo que hay que hacerlo de una manera mucho más especial. Muchas iglesias que se retiran, hacen de repente reuniones especiales más prolongadas durante la noche, vigilias. ¿No es cierto? El director departamental de Educación ha confirmado que este viernes no hay clases. Prácticamente las unidades educativas están desarrollando sus actividades pedagógicas con normalidad. El día de mañana sí se constituye un feriado nacional. Las actividades educativas el día de hoy por la tarde son con total normalidad. Obviamente algunas unidades educativas optan que son algunas de convenio, ¿no? Que prácticamente celebran, hacen algunos actos, algunos hacen hasta un retiro espiritual, ¿no? Los docentes, los estudiantes, pero siguen cumpliendo con lo que es la jornada laboral. Hay una resolución biministerial que está vigente, que es un protocolo de bioseguridad en casos de infecciones respiratorias para tomar acciones. Cada unidad educativa realiza la conformación de una comisión de salud y bioseguridad. Cuando podemos tener algún tipo de eventualidad, como estamos atravesando ahora, es prácticamente de coordinación con los, en este caso, con los gobiernos municipales, con el área de salud, con la posta más cercana, una detección temprana. Hacen campañas de recomendación a los padres de familia para que puedan también vacunarse. Pero pese a que el feriado es mañana, algunos colegios ya comenzaron a suspender actividades hoy. Magelia Peralta con los detalles. Este miércoles 27 de marzo, el director departamental de educación informó a la población respecto a la normativa para este viernes santo, suspendiendo las actividades escolares para el viernes 29 de marzo. Sin embargo, este jueves 28 de marzo ya hay unidades educativas que han suspendido las actividades escolares, sin clases, tanto para el turno mañana como para el turno tarde, prolongando el receso a las actividades educativas para jueves y viernes. Según la normativa, indican que todos los estudiantes deben volver a las aulas este lunes primero de abril. Desde el Ministerio del Trabajo han confirmado el feriado a nivel nacional de este viernes. Y han dicho que hoy jueves se debe trabajar en horario continuo. El decreto supremo 27.50, todos los años el viernes santo está reconocido como feriado nacional. En ese sentido, nosotros como Ministerio del Trabajo, lo único que hacemos es recordar a empleadores y trabajadores que este día se constituye en feriado nacional. Entonces, estamos hablando que desde el día, desde horas 00 hasta las 23.59, estamos hablando de feriado nacional día viernes, que significa suspensión de actividades en sector público y privado en todo el territorio nacional. En el caso de que algunas excepciones, obviamente, entre acuerdo de partes, trabajador, empleador, se desarrollen actividades el día de mañana, lo que indica la normativa laboral es el pago doble. Claro, el día de hoy estamos en horario continuo hasta el sector público, hasta las 16.30, y esto no implica que en el sector privado puedan disponer horario continuo, igual de acuerdo de partes, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, lo que es la disposición obligatoria es el horario continuo en el sector público el día de hoy. Y desde la Gobernación pronostican buen clima para este fin de semana largo. A partir del día de mañana viernes, los vientos cambiarán de dirección sur a dirección norte, con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas a registrar serán para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el resto de las provincias. Tendremos temperaturas mínimas de 21 y máxima de 33. Prácticamente para este feriado y este fin de semana, tendremos un buen tiempo con bastante calor. Para la próxima semana, los vientos se mantendrán de dirección norte, con ráfagas que alcanzarán los 80 kilómetros por hora. Desde la Gobernación también resaltan el movimiento económico que genera este fin de semana por Semana Santa, especialmente en la zona de la Chiquitanía. La macroorgía de Misiones Chiquitanas y también la siguiente que es Sudeste Chiquitano, tenemos el Circuito Misional de Chiquitos, que justamente la puerta de la Chiquitanía viene a ser San José, donde aquí obviamente viene a ser lo que es la Fundación de Santa Cruz, nuestra verdadera historia cruceña, donde invito a la población que pueda obviamente emprender un viaje, conocer la historia cruceña, y más allá de eso también se tiene un programa religioso mediante lo que vienen a ser las iglesias y distintas actividades. Esto aquí en esta macroregión podemos encontrar lo que es Concepción, San Javier, Santa Ana de Velasco, Roboré, Chochis, El Pantanal, San Matías, genera prácticamente esto, un movimiento en total lo que viene a ser el porcentaje que se tiene y en coordinación con los responsables de la terminal bimogal, justamente por lo bajo, entre unos 500 mil bolivianos. Por su parte, el Servicio Departamental de Caminos asegura que las vías están transitables y en buen estado. El Servicio Departamental de Caminos, como brazo operativo de la Gobernación de Santa Cruz, actualmente informa a toda la ciudadanía de que los caminos se encuentran transitables y expedito. Consideramos de que actualmente las rutas no van a tener ningún tipo de problema a la hora de que el usuario vial pueda visitar las diferentes provincias del Departamento Cruceña. Actualmente el Servicio Departamental de Caminos tiene bajo su jurisdicción más de 6.200 kilómetros, los cuales están distribuidos en las 15 provincias. Existe bastante influencia en este periodo por Semana Santa. Más de 300 en estas últimas dos semanas, eso evidencia que estamos en una curva alta. Tenemos tres pacientes internados, hay pacientes con algunos que llegan a la emergencia con síntomas, pero estamos a expensas de los resultados. Cada unidad educativa, centro de educación alternativa especial, tienen una comisión de salud y bioseguridad. Puedan acudir a su centro de salud, que no se automediquen y que no vayan a las farmacias. Las farmacias son dispensadoras de medicamentos. El director del CEDES ha confirmado el incremento de los casos de influencia en el departamento. Se registran 551, de los cuales 12 están hospitalizados. Ustedes saben que hemos tenido una subida abrupta de los casos de influencia. Hasta el momento, reportados y confirmados, tenemos 551 casos confirmados de influencia en la ciudad. Por eso hemos reforzado todos los centros de salud para la atención. En este momento estamos con 12 internados, de los cuales cuatro están entre terapia intensiva y terapia intermedia. No están intubados. Sin embargo, hay una persona intubada que está en procesamiento de la muestra, altamente sospechoso. Y es por eso que el mensaje es claro, no automedicarse, acudir a los establecimientos de salud más cercanos a su barrio. Desde el CEDES también confirman que durante este feriado por Semana Santa, las pruebas para influenza van a estar disponibles. La atención va a ser normal en todos los establecimientos de 24 horas, tanto a nivel del área urbana como en el área rural, para los cuales los establecimientos de salud están preparados tanto con muestras, como también con sus respectivos tratamientos. ¿Va a tener atención 24 horas en todo? 24 horas la atención. Entonces la población, ante síntomas de tos, fiebre, dolor de garganta, acuda al establecimiento de salud más cercano a su barrio. ¿Hay reactivos para sacarse las pruebas? Hay los reactivos correspondientes y también el procesamiento a través del CENETROP o de la Caja Nacional, de acuerdo a su ámbito de responsabilidad de la Caja. Están en 24 horas los resultados. Lo importante es que acudan a la atención inmediata. Con más detalles de este tema, Rodolfo Orellana. Y a esta hora nos encontramos en el Centro de Salud de Primer Nivel, Elvira Gunderlich, donde desde muy temprano han llegado autoridades de salud para instalar estas pruebas de antígenos para lo que es las pruebas de influenza. Estamos con el doctor Gabriel Suárez, gerente de la Red Centro. Doctor, ¿se ha activado esto nuevamente ante los casos positivos de influenza? Bueno, continuamos trabajando en lo que es la medida de promoción y prevención y también de diagnóstico dentro de la Red de Salud Centro. Tenemos cuatro laboratorios que están instruidos y equipados para tomar las pruebas PCR para después llevarlas a CENETROP y poder realizar el diagnóstico de las patologías emergentes dentro de nuestra red. ¿Preocupa el tema de la positividad que está aumentando, doctor? Bueno, hasta el día de ayer, por ejemplo, en la Red Centro teníamos alrededor de 65 pacientes positivos ya diagnosticados por PCR en CENETROP, que se le está haciendo seguimiento a cada centro de salud de acuerdo al área donde pertenecen. ¿Hay suficientes pruebas de antígenos? Tenemos la cantidad suficiente por el momento, independientemente de la cantidad de gente que vaya llegando, estamos solicitando para poder realizar las pruebas y llevarlas a CENETROP para que se pueda realizar el diagnóstico. ¿Qué le pide a la población ante cualquier síntoma, como es el tema del resfrío, dolor muscular, doctor? Bueno, principalmente es importante, como toda enfermedad respiratoria y de la época, las medidas de bioseguridad, la utilización de barbijo, el lavado de manos principalmente de forma continua y cuando al momento de poder estornudar o toser, hacerlo con el ángulo interno del brazo. Bien, agradecemos al doctor Gabriel Suárez referente a esta información y las pruebas de antígenos estarán también para este fin de semana y para el feriado de Semana Santa. Continuamos ahora con información del ámbito internacional y es que el gobierno de Gustavo Petro ha determinado expulsar a todos los diplomáticos argentinos de la embajada en Bogotá, luego de que Javier Milei lo llamara asesino terrorista.